Hoy es un día genial, un día súper especial Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Pio 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 Va Sempre a primavera, hai felicidad Pio 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 Va Sempre a primavera Te voy a enseñar, que debes bailar, como baila el sapito dando brinquitos Tu debes buscar, con quien brincarás Baby Shark 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 ¡Suscríbete al canal!